Esta limpiadora de granos, como digo, tiene una capacidad de más de 500 kilos. Este es nuestro último modelo, nuestro nuevo modelo. Los 500 kilos de 500 kilos hora. La tuya puede extenderse con 800, dependiendo de la rapidez de la entrada del grano acá. Pero sí se garantiza por lo menos 500 kilos. Entonces aquí vemos la entrada, fácil de regular. Donde se sella totalmente o se abre totalmente el paso. Ya tenemos el motor acá, monofásico, 110 voltios. Aquí tenemos una compuerta de inspección para labores de mantenimiento, cambio de mallas y así se requiere. Aquí tenemos un imán de neodimio como cierre y sellado de la compuerta. Tenemos unas llantas de 3 pulgadas que nos facilita la transportación de la máquina por cualquier área. Fácil desplazamiento. Esta es la primera salida donde sale el café pesado y más sano. O el grano o el grano o el maíz más sano, más pesado. Y aquí por este lado sale el grano más liviano, el ripio o la cascarilla o el balso que se va a sacar. Aquí vemos pues, como quedó nuestro último modelo de industria Jaber. Bueno, 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 aquí vamos a hacer un ensayo y aquí vemos que vamos a echar toda esta cascarilla, este ripio. Mira. Mira este café. Vamos a hacer el ensayo con la catadora 370 de industria Jaber. Aquí la podemos apreciar. Ahora ingresamos el café por acá. El café pesado va a salir por este lado. Esta es la graduación que se le hace. Aquí graduamos esto. Ya. Podemos hacer esta graduación. La ventanilla de inspección. Bueno, aquí entonces. Tenemos limpio esto. Interruptor. Limpio por acá. Y vamos a ver. Vamos a hacer la... Vamos a hacerlo desde acá. Vamos a ver. Y vamos a ver. Y vamos a ver cómo hace la separación. Vamos a ver. no podemos apreciar entonces como fue que salió todo este ripi cascarilla hizo la clasificación la limpieza y acá podemos ver el grano está limpio, el grano está limpio y bueno, salió mucho mucho picado salió mucho falso y si se quiere que se gradúe a mate de allá de la entrada de la catadora varía la presión varía la entrada del aire y por lo tanto aquí vemos funcionando la catadora limpiadora de industria en perfecto estado ok bueno, aquí estamos viendo las conexiones para 110 voltios monogásicos y 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 Gracias. Gracias por ver el video.